¿Qué es la inflación? Todas las revelaciones que se han hecho en los últimos tiempos sobre hechos de corrupción, pero sin duda alguna el tema de que hoy la corrupción ocupe un lugar central en la agenda pública está íntimamente relacionada con algún deterioro en las condiciones económicas. Y este tema de la inflación está generando enorme preocupación fundamentalmente en los sectores asalariados que más allá de los acuerdos que se vienen haciendo, ven permanentemente deteriorar la capacidad de consumo que tienen a partir de sus ingresos. Y en paralelo con esto también se van generando fenómenos como el crecimiento de la desocupación, el crecimiento de la pobreza, muchos sectores de la población que no logran satisfacer necesidades básicas. Esa cuestión figura como un tema central en la preocupación de los argentinos. Hoy en cualquier encuesta que se haga los argentinos dicen que tienen dos grandes preocupaciones, la inflación y la inseguridad. El gobierno se niega a admitir este fenómeno y lanza este tipo de medidas que ocurrieron, decidieron en el pasado y que han demostrado no tener demasiada eficacia. Y hay un problema central, lo decían todos los especialistas. El gobierno se niega a admitir responsabilidad en el fenómeno inflacionario. Le culpa a los formadores de precios, a los productores, a las cadenas de comercialización y niega el tema de la emisión monetaria que se está dando como uno de los elementos que está generando este desacomodamiento que se están dando en los precios, en la economía y que genera todo este descalabro de cuestiones que son muy difíciles de racionalizar. El tema de la inflación es un tema central, pero el gran problema es que el gobierno sigue sin admitirlo oficialmente y sigue sin reconocer que tiene responsabilidades y por lo tanto las soluciones tal vez no estén al alcance, al menos en el corto plazo.